Los profesores que vienen de afuera, vienen de corriente, a veces traemos del litoral y están ya aquí en la ciudad de Verá instalado. Ellos toman la evaluación escrita, que dura cinco horas. Nosotros, los consejeros, actuamos solamente en la entrevista personal y evaluamos los antecedentes. Nosotros enviamos después una terna con los tres mejores, elevamos al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo es el que elige de esa terna y manda el pliego a la legislatura. Hace falta más defensorías, hemos puesto juzgados de paz en distintas localidades, nos quedan nada más que cinco localidades de los 75 municipios para tener cubiertos los 75 municipios con jueces de paz. Ya están los pliegos del juez de instrucción para San Vicente, el juez de instrucción para Iguazú. Creo que han enviado ya, nosotros hemos elevado ya algunos pliegos, algunos ternas y el Ejecutivo en este momento creo que elevó los pliegos, así que para junio tendremos los jueces.